Nos vamos de inmediato a exteriores. Compañero Ramiro Rearte, ¿nos escuchás? Buen día. Hola, Marité, ¿cómo estás? Buen día para ustedes ahí en el piso. Hoy es un día de fiesta en Tucumán. ¿Por qué? La vacuna, un millón para los tucumanos. Aquí está con el soporte técnico del querido Tune, que estamos haciendo la cobertura desde acá, desde el 107, donde nos encontramos ahora. Nos vamos a acercar porque acá está la ministra, bueno, René Ramírez y la ministra de Salud de la provincia. Ministra, bueno, muy contenta. Un millón de vacunas en la provincia, ¿no? Sí, estamos muy ansiosos, estamos esperando. Ahí podemos ver cuántas vacunas van. 999,995,997 vacunas para poder. Vamos a hacer de 15, 20 minutos para subir. Esa es vacuna para todos los tucumanos. Es vacuna para todos los tucumanos. Y sobre todo insistiendo en la gente que venga a vacunarse, que el sistema y la provincia están acompañando a los tucumanos y la tucumanos en este momento, ¿no? Sí, es una gran esperanza, como dicen nuestros gobernadores. La esperanza, el optimismo, la vida, la vacunación. Toda aquella gente que pica dudas, que por ahí en algún momento no quiso hacerlo, lo invitamos a que venga a un modo más cercano. Lo que pasa es la única manera de protegernos entre todos, de cuidarnos. Y si esto tiene que ser colectivo, si no estamos con la mayoría de las personas vacunadas, todas circulamos, queremos flexibilizar, la gente está muy cansada, se siente todo. Pero bueno, hay que seguir cuidándonos, porque todavía no ha pasado esta pandemia. Después también a la humanidad, no es un poco decir. Y más mañana, aquí este nodo de 107, 100.000 vacunas colocadas. ¿Aproximadamente? Sí, sí, hay todos los que empezaron primero, ya está más desplazado, ya pasaron los 80.000, otros 50.000, de acuerdo a cómo se fueron abriendo. En general, ya está muy feliz. Pero estaba con el equipo, es el colectivo, es el colectivo, y aquí hemos demostrado que todas las personas de salud, a pesar de todos los expertos, en las organizaciones de salud, en los personales, en los familiares, y demás. Sí, bueno, vamos a intentar recuperar la comunicación para poder escuchar con mayor claridad las declaraciones de la ministra de Salud, la doctora Rosana Chala. Allí se encuentra nuestro compañero Ramiro Rearte, que hoy ha decidido cubrir un momento que realmente es especial para todos los tucumanos, porque se va a llevar adelante la vacunación de un millón de personas. La vacuna un millón se coloca hoy aquí en Tucumán. Ahora estamos nuevamente con vos, Ramiro. Así es, Marité, así es. Estamos aquí de nuevo en el centro de Nodo 207, y también le compartimos el vehicular a René Ramírez, el legislador provincial. Bueno, René, más que contento, un millón de vacunas, ¿no? Sí, orgulloso, Marité, contento. Para lograr en la estrategia de la ministra y el equipo de ella, como Ministerio de Salud, que es el ataque que va a hacer los trabajadores, o sea, que lleva a cabo esta pandemia de vacunación. Y esto creo que es reconocer el esfuerzo. Muy importante lo que están haciendo hoy. Bueno, como comienza el acto, le agradecemos el tiempo, después vamos a volver cuando termine. Gracias, René. Gracias a usted. Bueno, esto es lo que está pasando en estos momentos. Marité, compañeras, compañeros ahí en el piso, está todo lukeado con un millón, ¿no? O sea, está el cartel de Tucumán que dice un millón de vacunas colocadas. Un millón tiene con letras corpóreas la ambulancia, como pueden ver. Bueno, acá los colegas, por supuesto, que se han acercado a cubrir. Y nosotros esperando ya en minutos nada más la llegada del gobernador Juan Manzor aquí al nodo de 107. Que te repito, después, digamos que el gobernador esté presente y demás. La cantidad de gente que ha venido a vacunarse hoy es muy importante. Eso también es para destacarlo. Así que en instantes vamos a pasar con esta cobertura. Lo que sí le voy a robar un minuto más a la ministra porque estamos en vivo, ministra, y le voy a pedir que se puede poner el auricular para que puedan escuchar en el piso también. Ahora sí, bueno, Marité, la ministra se está viendo y la podés conversar con ella, saludarla en un día más que especial, ministra, ¿no? Sí. Ministra, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Desde Con Mucho Picante, el gusto de saludarla. Vamos a ver, me parece que nos escucha. Ministra, muy, pero muy buenos días. Marité le saluda desde Canal 10, la televisión pública. Sí, ahí sí te está escuchando la ministra. Ahora sí. Bueno, ministra, cuéntenos, por favor, ¿qué se siente en una jornada como hoy cuando hemos llegado ya a cumplir con un millón de personas vacunadas? Estamos con delay, o tal vez no nos escucha la ministra, Ramiro, querido. Yo lo escucho perfecto. Ahora sí. Sí, ya está escuchando perfecto, Marité. Ahora sí. Está escuchando perfecto ya. Bien, ministra, cuéntenos, por favor, ¿qué se siente en este día? Yo no sé qué tan feliz. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. que no teníamos experiencia y que hemos aprendido a lo largo del tiempo y un poquito reflexionado y lo más importante es que cuando escuchamos a la gente la gente está confortable porque acá no importa el trabajo, el esfuerzo la limitación cómo se siente la gente y eso es lo importante gracias ministra estamos esperando al gobernador así que le agradecemos mucho el tiempo para con nosotros te mandamos un abrazo enorme y un abrazo también para la ministra y nos volvemos a exteriores con Ramiro Rearte compañero, ¿me escuchás? ahí estamos Ramiro Rearte en exteriores porque estamos a punto de cumplir con la vacuna un millón aquí en Tucumán Ramiro, ¿me escuchás? el millón querido Ramiro Rearte estamos al aire estamos con vos Rami bueno, vamos a ver si establecemos la comunicación con Ramiro él está en este momento está celebrando está en medio de la celebración estamos compartiendo algunas imágenes de lo que está sucediendo de lo que está sucediendo en este momento precisamente cuando aplauden todos porque se está llevando adelante la colocación de la vacuna un millón aquí en Tucumán un millón de vacunas contra la COVID-19 ya se han colocado aquí en nuestra provincia Ramiro Rearte se encuentra en este momento compartiendo imágenes de lo que allí sucede habíamos hablado con la ministra de salud de la provincia la doctora Rosana Chala quien mostraba precisamente la alegría y además daba cuenta del compromiso de todo el sistema de salud para poder implementar un plan de vacunación que fuese eficiente que se llevara adelante de manera correcta y es así como hoy en esta jornada de sol efectivamente se está colocando en este momento la vacuna un millón aquí en Tucumán precisamente en las instalaciones del 107 en donde Ramiro se encuentra allí vemos las imágenes que dan cuenta de lo que está sucediendo en este preciso momento con mucho picante Canal 10 la televisión pública se encuentra allí presente mostrándoles a todos ustedes lo que está pasando y el orgullo que sentimos los tucumanos realmente se nos pone la piel de gallina porque esta es una alegría enorme ya debemos recordar que más del 66% de los tucumanos con más de 18 años ha recibido por lo menos una dosis vamos a escuchar vamos a escuchar los casos ya pasamos un millón de vacunas en Tucumán Parité Piso es un día de fiesta para Tucumán ya pasamos el millón de vacunas en Tucumán está de fiesta miren lo que es el personal de salud Marité equipo compañeras audiencia más de un millón de vacunas la cantidad de esas aplicadas y sigue subiendo sigue cortada de vacunas en Tucumán un millón ciento veintiún vacunas aplicadas en la provincia esto que se actualiza esta pantalla que viene de frente y de fondo a la ministra de salud de la provincia Marité y equipo se va actualizando cada 20 segundos así que ya pasamos el millón de vacunas un millón ciento treinta y cuatro vacunas de dosis aplicadas aquí en la provincia ya vamos para más de un millón ciento cuarenta y ocho vacunas y la verdad que cuando llegó el millón muy emotivo la verdad al personal de salud a la ministra a los trabajadores y trabajadoras de este par con la ministra un abrazo se emocionó la ministra como ustedes pueden ver las imágenes de cómo el personal de salud está celebrando celebrando que Tucumán haya alcanzado y superado ya el millón de vacunas como muestran las imágenes es así es así Ramiro hemos visto hemos compartido las imágenes con vos y la alegría de lo que allí se vive que se traslada por supuesto a todo lo que estamos viviendo aquí en el estudio y además pensando en todos los tucumanos que se han vacunado ya Ramiro la verdad que es una emoción para todos los del más de un millón de tucumanos que se vacunó que siguen acá esperando que detrás de esta pantalla LED que se puso en la parte trasera de 107 siguen vacunándose los tucumanos y las tucumanas en los que sería la avenida Brigido Esperán también tucumanos y tucumanas esperando ser vacunados así que la verdad que es un día de fiesta para la provincia es un día de fiesta para el sistema provincial de salud que tanto viene aguantando tanto viene soportando desde el comienzo de la pandemia y desde el comienzo de la vacunación este plan que el gobierno nacional por supuesto que encabeza el presidente Alberto Fernández y aquí en Tucumán el gobernador Juan Manzur se concreta y se avanza con más de ustedes la verdad la ministra como está emocionada como como ella está con lágrimas ministra bueno felicitaciones felicitaciones ministra hoy muy emocionada sí con todo el equipo porque sabemos hace 200 200 días cómo empezó todo esto y lo que hemos trabajado en toda la provincia a los largos de los anchos sabemos del gran esfuerzo que ha sido y es un logro esto es un sueño para nosotros poder decir que antes del 30 de julio tenemos un millón de tucumanos con la primera dosis por lo menos es un logro muy grande pero bueno uno viene se recuerda de todo lo que ha pasado de la planificación de la estrategia de las coordinaciones de con la gente con los trabajadores y trabajadoras y acá están todos los que lideraron algunos espacios muy importantes para nosotros para mí es un sueño así que hoy lo festejamos con toda la gente que quizás no se ve pero eso es lo que estamos a toda hora trabajando y viendo que no falte ninguna vacuna en ninguno de Tucumán viendo que las segundas dosis lleguen viendo que se coloquen lo más importante no tener las vacunas sino es tenerlas colocadas tenerlas con los pacientes y además que se sigue vacunando gente porque detrás de la pantalla hay autos estacionándose para recibir las dosis y personas aquí en lista de espera esperando para ser vacunadas seguimos sin parar y vamos a seguir sin parar hasta que estén todos los tucumanos vacunados como dijo el gobernador Juan Manzul y esto es una estrategia de políticas públicas de salud que tienen que ver con esto de cuidar a nuestra gente que es lo que nos caracterizó del primer día de la gestión lo que pasa es que es muy emotivo porque se viene a la memoria tantas cosas doscientos días atrás que estábamos pensando recién en la vacuna y de repente tener un millón de tucumanos vacunados es muy muy emocionante porque sabemos la importancia que tiene la vacuna para la gente además en lo particular lo que usted soportó en ciertos momentos de la pandemia ¿no? sí bueno pero estamos para eso estamos para para cumplir nuestro rol nuestra función que es lo que me ha delegado nuestro gobernador desde el primer día y no vamos a aflojar hasta que esta pandemia transite de la mejor manera podamos transitar los tucumanos eso es lo que queremos además un día muy especial porque bueno 90.600 tucumanos van a recibir la segunda dosis de Sputnik ¿cómo seguimos avanzando con la vacunación? sí bueno vamos a trabajar hoy viernes mañana sábado también y el lunes vamos a terminar con la segunda dosis de Sputnik de las personas que se vacunaron hasta el 12 de abril y bueno vamos a seguir avanzando la semana que viene también vamos a bajar nos quedan 18 y 19 años nada más que son 45.000 personas así que vamos a trabajar en esa línea para hoy abrir el link ya le damos una primicia hoy vamos a abrir el link para que el lunes empiece a vacunarse los chicos de 18 y 19 años y ya terminar con lo que es mayores de 18 años seguir con las segundas dosis como estamos planificando y esperar a ver qué pasa con la autorización a niños menores con alguna patología como sabemos que las mamás están muy preocupadas por ello y vamos a trabajar para eso para hacer un padrón para poder trabajar con los niños que ya es es distinto la vacuna a un niño a un adulto porque vamos a tener que preparar nuestro todo para recibir a los niños también ministra también una actividad del trabajo del data enter de todo el personal de salud para saber el trabajo colectivo como yo digo esto no son las personas somos un grupo de personas que trabajamos en forma colectiva para dar la mejor respuesta y en esto tiene que ver desde administrativos agentes sociosanitarios enfermeras médicos ginesiólogos somos un grupo muy grande de un equipo muy importante de salud que ha podido dar respuesta en los peores momentos de la pandemia y que sigue dando respuesta en cada uno de nuestros hospitales en cada uno de nuestras salas de febriles en todo lugar en toda la provincia de Tucumán y en el nodo de vacunación la gente ha salido muy contenta y muy conforme como se ha asistido y como se ha seguido este proceso este mega evento de vacunación que hoy está logrando su fruto que es que menos personas graves lleguen a nuestros hospitales también aparte el discurso también en contra de los antivacunas que es un momento clave para aprovechar lo que el Estado Nacional y el Provincial está haciendo Sí, bueno yo respeto los pensamientos de cada uno hay que respetar y en ese respeto cada uno hace de su cuerpo lo que quiere nosotros solamente queremos proteger la salud de las personas ayudar proteger y evitar que menos gente falleca Bueno acá ya desde la locución oficial nos están avisando que está llegando el gobernador el gobernador Mansur les cuento estamos frente aquí a lo que es la pantalla ya más de un millón de vacunas colocadas la verdad que es un día de fiesta para Tucumán para los tucumanos y las tucumanas que se han acercado los diferentes nodos de la provincia aquí por supuesto siguen saludando acercándose a la ministra de salud acompañando al doctor Medina Ruiz el resto de directores de hospitales y de nodos que han acompañado durante toda la pandemia donde se siguen vacunando y repito que esto se lleva adelante por estas horas y que además lo bueno de llevar adelante estas imágenes es que estamos trabajando en vivo junto al querido Túnez llevándole lo que está pasando por estas horas aquí en este nodo de vacunación en el 107 ya Tucumán pasó el millón de vacunas colocadas y que se sigue y una primicia que dio la ministra hace instantes es que hoy se abre el padrón para los jóvenes y jóvenes de 18 a 19 años y el lunes comienza la vacunación para los jóvenes de 18 los y las jóvenes de 18 años en la provincia bueno muchas gracias Ramiro por este informe excelente hemos vivido la profunda emoción junto a todos los tucumanos vamos a volver seguramente en otro momento el equipo de salud agradecerle a todas las enfermeras los médicos un agradecimiento muy especial a nuestra ministra de salud a la doctora Chala digamos que en plena pandemia ella se puso al frente a recorrer los hospitales a atender a la gente a dar y brindar todo el sistema de salud estuvo muy tenso pero nunca colapsó y esto es un agradecimiento a todos digamos a todos por el gran esfuerzo porque el sistema de salud tenía que atender a nuestra gente enferma en los hospitales en las clínicas en los sanatorios pero también teníamos que seguir vacunando y hoy en el día de hoy llegamos a más de un millón de vacunas colocadas todo un logro un esfuerzo tremendo por eso simplemente el agradecimiento el reconocimiento gracias a todos por cuidarnos gracias a todos por el esfuerzo de trabajar sábado de trabajar domingo de trabajar feriado gracias al legislador presidente de la comisión de salud a René a René Ramírez un enfermero un enfermero que hoy también a la par de la ministra de salud de la doctora Chala han hecho posible todo esto un agradecimiento a todos un agradecimiento también al diputado de la nación al doctor Pablo Yedlin que preside la comisión de salud en la cámara de diputados de la nación y que él también ayudó para que todo esto sea posible hoy así que al doctor Yedlin que hoy está cumpliendo años también un aplauso bien grande un aplauso bien grande hoy a la mañana tempranito cuando hablamos me decía qué mejor regalo que este qué mejor regalo así que bueno hoy es un día muy contento muy contento pero también decirle que es un día en el cual y lo hablamos con la ministra hoy a la mañana muy temprano y me decía la ministra gobernadora hay que redoblar los esfuerzos hay que seguir hay que seguir y esto es lo que hoy yo les quiero decir a todos los tucumanos que vamos a seguir que vamos a redoblar el esfuerzo que vamos a vacunar hasta el último tucumano que no vamos a parar hasta que el último tucumano tenga las vacunas puestas por eso digo este es el gran desafío este es el el gran esfuerzo yo simplemente el agradecimiento el agradecimiento a las enfermeras a los médicos a todo lo que han hecho posible que hoy tucumán tenga puestas más de un millón de vacunas vengo recién de fama y ya con Sandra con nuestra legisladora con Sandra Mendoza y con ellos recorrimos todo el interior todos los centros todos los nodos de vacunación llevando como una mujer del interior de la provincia la legisladora Sandra Mendoza y bueno y hoy estar acá diciendo hemos puesto más de un millón de vacunas pero también diciéndole a todos los tucumanos que vamos a seguir así que desde acá también desde Tucumán se merece hay que mandarle un agradecimiento a nuestro presidente de la nación un agradecimiento el doctor Alberto Fernández que es el que hizo posible que hoy nosotros tengamos la vacuna que es el que habló con los otros gobiernos que habló con otros países que habló con todo el mundo para conseguir vacuna y cuidar a su gente así que desde acá desde Tucumán querido Alberto presidente de la nación gracias por toda la vacuna Tucumán tiene más de un millón de vacunas puestas y eso es por el esfuerzo tuyo y el agradecimiento de nuevo a todo el equipo de salud sin excepción por el esfuerzo tremendo que han hecho en que hoy estemos dando este primer paso tan importante gracias bueno más de un millón de vacunas colocadas en Tucumán el objetivo nuestro es seguir vacunando convocarle a todos a todos que se vacunen a todos los que están dentro de los grupos que les corresponde que vengan que se vacunen esto creo que es el gran desafío la vacuna la vacuna previene la vacuna salva vida la vacuna salva vida por eso es tan importante que todos vengan y que todos se puedan vacunar así que yo a través de los medios a través de todos los que están acá de la radio de la televisión a ustedes que todos los días me acompañaron en plena pandemia a difundir las noticias hoy lo único que les pido es que me ayuden también a que todos aquellos que estén dentro de los grupos que les corresponde que vengan a vacunarse está en la vacuna tenemos la vacuna que vayan a los 24 nodos que tenemos a lo largo y ancho de toda la provincia a vacunarse así que esto creo que es el gran desafío y seguir cuidándonos esto que estamos haciendo acá el distanciamiento social el uso del barbisco seguir lavándonos las manos esto no ha terminado todavía no ha terminado estamos más cerca hemos dado un paso importante pero no ha terminado no ha terminado y hay que seguir en esta misma dirección cuidándonos todos de darle lugar para ¿hay espacio para él la futura confección de lista para el 24? y bueno como usted lo ve falta mucho tiempo para el 24 la semana que viene bueno falta muchísimo todavía falta muchísimo hoy un día la gente no quiere escuchar hablar de política la gente lo que quiere la gente lo que quiere hoy la gente lo que quiere es saber que Tucumán tiene puestas más de un millón de vacunas y que vamos a seguir vacunando esto es lo que la gente quiere bueno vamos a seguir trabajando digamos hoy la cabeza mía no está puesta en la política hoy la cabeza mía está puesta en cuidar a los tucumanos y vacunar a los tucumanos usted dice el 24 falta mucho el 24 vamos a ver qué pasa nosotros vamos a cumplir con los requisitos y las cosas legales dentro de lo que es nuestro espacio político ¿saben el agua que va a correr hasta el 24 falta mucho cuando viene la campaña electoral hay un compromiso por parte de ustedes de hablar al aire libre con distanciamiento social siempre que siempre que nos tuvimos que juntar para presentar nuestro frente para cumplir con la formalidad para hacer esto siempre lo hicimos consultando a la ministra de salud a la doctora Chala y ella es la que nos dice que tenemos que poner la silla a dos metros que tenemos que estar todo al aire libre que todo el mundo que vaya tiene que cumplir con las reglas de estar con barbisco le toman la la temperatura antes de entrar le ponen el alcohol para que se higienicen así que bueno hasta ahora hemos cumplido absolutamente todas las normas y las recomendaciones que nos hizo la ministra de salud la doctora Chala ¿es decir que en la Producción de Tucumán están habilitados los actos políticos o partidarios conflictos a las elecciones del modo por ejemplo que se hizo en el pódromo? están abiertas las reuniones y nosotros vamos a seguir cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo con los protocolos así como estamos ahora usted está un poquito más cerca siempre a dos metros así como está acá su colega justamente nos habló de la ministra Chala está detrás de todas las recomendaciones ¿cómo los tiene cortitos a todos para que se salga a los protocolos un buen nombre para la lista de campeonatos? la ministra de salud la doctora Chala es una una gran profesional una mujer que conozco hace muchos años con una trayectoria impecable impecable dentro de lo que le tocó siempre ha tenido que afrontar una pandemia algo que no pasaba en el mundo hace más de 100 años y ella con mucha interés lo llevó adelante por eso todos los tucumanos tenemos que estar muy orgullosos de la ministra de salud de la doctora Chala por su esfuerzo por su trabajo por su dedicación por su vocación de servicio por su entrega porque al igual que todos los que estamos acá todos tenemos familia y ella desde que empezó esta pandemia hace más de un año año y medio no tiene sábado no tiene domingo no tiene feriado no tiene nada y bueno y eso son cosas que yo como gobernador lo tengo que reconocer lo tengo que reconocer y con mucha humildad decirle gracias gracias por todo lo que lo que viene haciendo al frente al frente de todo esto pero bueno ella tiene un gran futuro es una chica joven con mucha fuerza con mucha vocación de servicio con mucha entrega así que bueno veremos que nos sigue pero si usted me dijo que el 24 ¿sabe el tiempo que falta para el 24? mucho no, no después lo vamos a ir viendo no, no a mí no me interesa lo que haga la oposición que ellos hagan lo que les parezca no es un tema mío no, no, no no lo sigo digamos no lo sigo gracias bueno las palabras del gobernador Juan Manzur hablando un poco de todo principalmente sobre lo que piensa de la ministra de salud vamos a hablar con el gobernador gobernador estamos en vivo ¿cómo le hago? nos felicidades bueno, muy bien muy contento gracias gracias a todos gracias por estar gracias por acompañarnos bueno, muy contento muy contento parecía increíble hace un par de meses llegué a un millón de vacunas un millón de vacunas bueno, pero acá está lo que han hecho posible esto acá está son los médicos las enfermeras toda la gente que ha hecho posible digamos yo simplemente los acompañé eso fue todo digamos acá hay una gran ministra de salud la doctora Chala con un gran equipo mire todos los médicos las enfermeras las doctoras hace cuánto que no tiene sábado domingo feriado bueno, este es el reconocimiento digamos así que ojalá ojalá que esto termine pronto el presidente destaque que usted ya ha sido y que es una sanitarista también ayuda bueno yo hoy soy el gobernador de salud ya me olvidé digamos hoy está hoy está la ministra de salud que ella es una gran colega y bueno y todos los que están acá digamos así que yo simplemente con mucha humildad darle las gracias a todos por el esfuerzo por el sacrificio y ojalá que que terminemos pronto esta pandemia hay mucha gente que lo está viendo en la casa en estos momentos gobernador a través de mucho picante que se acerquen a los nuevos aquellos que no se llaman bueno bueno muchas gracias a todos y bueno a toda la audiencia de nuevo pedirles que pedirles que se vacunen digamos que se sigan cuidando que cumplan con las normas el barbijo el distanciamiento el lavado de manos esto va a pasar y va a pasar pronto y ojalá que cuando esto pase nos encuentre a todos trabajando por un futuro mejor además es irrefutable los números ¿no? sí, sí venimos con mucho dolor con mucho esfuerzo todos los que estamos acá tenemos amigos familiares seres queridos que bueno hoy no están con nosotros por esta pandemia digamos pero bueno a pesar de eso nunca bajamos los brazos siempre tratamos de sobreponernos y seguir adelante y por eso es esta alegría que hoy tenemos con más de un millón de vacunas colocadas en Tucumán gobernador muchas gracias un abrazo grande a todos gracias bueno aquí gobernador Juan Manzur hablando con nosotros para bueno para la audiencia de Picante por supuesto saludando a todo el personal de salud que en estos momentos se acercan a saludar al gobernador Manzur y ustedes escucharon en resumen de este operativo que se hizo ya más de un millón de vacunas colocadas en la provincia de Tucumán con nosotros por supuesto el gobernador haciendo una parte Marité perfecto bueno muchísimas gracias Ramiro por este informe completísimo ha sido un enorme gusto poder estar presentes allí y más allá de toda bandería política la emoción que sentimos como tucumanos sobre este tema al llegar al un millón de vacunas ya en Tucumán y